ee loco que tal estamos a sábado hoy es bueno y estamos en queralt como habéis visto que cogeremos el cremallera que es un tren que nos llevará hasta la baile de nuria porque hoy hacen el kilómetro vertical pero no lo vamos a correr no venimos a ver a la compañera de equipo celeste que hoy ella sí que está haciendo todas las carreras del campeonato que hay de kilómetro vertical aquí en cataluña y esto me parece es la penúltima diría que es pero bueno nos queda cerca de casa y venimos a apoyarla y ayudarla en lo que haga falta y mañana mañana sí que corremos mañana tenemos el último última prueba de open de aqua beach trail a ver cómo nos va el tobillo y lo vamos a probar y así haremos como hoy hace mucho desnivel y no podremos correr mucho haremos probaremos el tobillo a ver qué tal vamos para allá y luego ya estamos en la baile de nuria impresionante y ahí tenemos a celeste haciendo su un selfie para sus seguidores y al xavi aquí estamos los dos apoyos para celeste la esperaremos arriba la veremos antes porque a ver que estoy grabando se pone a sonar la campana no se escucha ahora es que tiene tela vamos a buscar el dorsal y luego seguimos grabando a santuario de nuria porque celeste tiene que meter la cabeza dentro de la olla y tirar para que le dé suerte vamos para allá en la cabeza fuerte esto tiene que dar suerte pues ya tenemos suerte los tres chav y yo son las 10 nos vamos para arriba a esperar a celeste puig mal ya salimos media horita antes porque si no el celeste nos va a pillar y si cuidado capaz que nos llame para decir a bajar o a buscarme o algo pero no vale nada pues mucha suerte celeste y nos vemos por ahí arriba supongo no sé de dónde es pero para arriba vamos a un kilómetro el chavista que no está que le sale bueno ahora que digamos un kilómetro 250 positivos y abajo claro nos queda un kilómetro de los dos primeros kilómetros son los más duros hay que subir hasta allá arriba tela no puedo ni respirar el chavista aquí hablando que si esto que si lo otro y encima sube al trote vaya tela nosotros a nuestro rollo seguimos va que loco diría que es el primero no bien 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 pues el otro no se verá bien va bien 660 positivos esto si llega arriba primero tranquilo va sobrao y está subiendo al trote que yo flipo aquí van andando rápido pero esto sube este sube al trote está apagando el trote ha pensado que ahora se puede lo que ha sido un espectáculo ven en la altura aquella celeste no no celeste que me ha parecido verte ahí pero no no tú a tope eh te esperamos arriba o te seguimos yo que sé que es loco te loco mira jose jose que pasa mira que hay el ganador de la baquia del ultra de san joa me he encontrado ahora ja 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 que pasa a ver que no nos caigamos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Llevamos 3 kilómetros 734 positivos Parte más dura son los dos primeros kilómetros de desnivel parte más dura de desnivel porque ahora estamos en una zona técnica que aunque quieras correr, como no vayas con cuidado te dejas el tobillo, la cara, el cuerpo y todo van pasando corredores Dice que está a tope pero lo he dejado atrás ¿Habéis visto, no? Que lo he dejado atrás, ¿no? Lo he dejado atrás Vamos a esperarlo porque seguimos para bingo Hay que subir Se mete por ahí Allí hay gente ahí arriba Ah, pues tiene que ser ahí arriba Si, si, bueno Ahora veremos dónde tenemos que ir Va, salve Y la gente sigue subiendo Kilómetro 620 800 positivos Para probar esta Race Bar de Oxi Pro Que me han dicho que está muy buena Me ha dado reserva para hoy A ver si es verdad Ya que aprovecho a hacer el entreno para Para la Ultra del Panadés Que tenemos el 4 de noviembre Que son 75 kilómetros Y ya sabéis que Quiero mirar de hacer un poco Coger algo de avitallamiento Pero más que nada Un poco de autosuficiencia Avitallamiento es coger Coca-Cola Y esas cosas Pero Nada más Vamos a probar que tal Tío, rico Vengo con A ver, un momento La barrita entra bien Y está buena Lo bueno que es De salado Que va bien Porque así Con las carreras largas Cuando llevas tanto dulce Tanto dulce Geles y hostias Una cosa salada bien Y si encima te da energía Se deshace bien Y no cuesta nada No cuesta mucho Que se deshaga Ahí que Barrita Reisbar Aprobada Estamos casi llegando a la cima El Xavi que vacila Subiendo al trote El este que está muerta Y yo que voy andando También estoy muerto Pero ya tenemos ya Aquí los 900 positivos Casi Vamos campeana Que loco Bueno 4 kilómetros 950 positivos Ahí viene el celeste Ya lo tiene Porque La meta La tenemos ahí La meta está ahí Ya está O sea que Lo que he conseguido Me quito el sombrero Con todos los participantes De kilómetro vertical Porque te era Es una prueba explosiva Dura Tu cuerpo Lo llevas al límite Entre quadriceps y todo Es increíble A ver si me estoy grabando Venga 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 Toca la campana Toca la campana Felicitas Felicitas Suena oxidado Un seguidor aquí Es que estás en el Puigmal A 3000 metros Te he encontrado un seguidor Yo vengo de por allá Vengo de Finestrella Imagínate Y ahora voy para Núria Y está fresco Como una rosa Y luego Pues ya está Ya hemos subido al Puigmal Y ahora para abajo Y nos bajamos Con corredores Con una escoba Con una marmota O sea Esto es de la olla de Núria Es la hostia Porque te dan premios Una marmota para casa De mascota Nos llevamos Tú A la hostia Me hicieron que el problema Es que no caiga Sí, sí No, no Estaba bien que la pula Con mi casa Estamos bajando a Núria Aún no hemos llegado Yo no sé Si nos hemos divulgado Pero mira No nos acercamos más Porque si no Estoy como la gana De meterme Y tengo una sed Bueno, vamos a ver Cervecita Y a comer bocadillo Que loco Bueno Hasta aquí Kilómetro vertical De olla de Núria Son las 5 de la tarde Cogemos el coche Y nos vamos para casa Que ya toca Las clasificaciones No las sabemos Pero bueno Vamos a casa A descansar Que mañana toca Carrera en Salou Un Open de Aquavich Trail Y a ver si podemos Estar ahí en el podio Pero bueno Habrá que descansar Y si no estamos En el podio Pues nos pasaremos bien Así que Nos vemos mañana en Salou Va Ah, que no me acordaba Suscribiros al canal Y darle like Al contenido Si os gusta ¿Vale? Va Nos vemos mañana